¿Qué es el libro de Cándido Jerón? ¿Qué es el libro de Cándido Jerón? Pero que lo vean y lo lean y vean hasta las fotos y los pies de la foto porque quizás ahora esta obra pueda servir mucho al país y a repensar bien lo que está pasando. Antes quisiera decir que Cándido Jerón, no me gusta mencionar muchos nombres porque siempre se le quedan a uno y usted sabe que la memoria es un problema. Pero Juan Bosch, Joaquín Balaguer, pues son quizás los escritores dominicanos que aún siendo políticos, líderes, tuvieron tiempo para hacer una cantidad de libros y documentos que uno no se explicaba cómo tenían tiempo para las dos cosas. Pues sí lo hacían. Cándido es de los diez dominicanos que más obras han publicado. Igual que Víctor Grimaldi. Víctor Grimaldi es uno, el primero, primer dominicano periodista que hizo trabajo de investigación, de investigación de verdad. Después Bernardo Vega, Euclides Gutiérrez Félix, uno de los más escritores más abundantes que hemos tenido aquí. Don Emilio Rodríguez de Morici, Bernardo y Fran Moya Pons. Fran Moya Pons ha escrito una cantidad enorme y Soto Jiménez ya ha escrito bastante y Ángel Locuart. Por eso es que digo que se nos... Pero ¿cuál es la importancia de este libro? La importancia de este libro es que ahora que el Partido Reformista no tiene demasiado incidencia porque a pesar de que el Partido Reformista fue y es grande, es grande pero está disgregado. Tú por ejemplo dices, Amable Aristi, Amable Aristi tiene un partido en Higüey que se llama Pele, el partido de André Van der Hoor. Hoy cumpleaños Lila, yo no sé si Lila se quedó en el PLD o si está en el reformismo. Josecito, Ito Bisono es ministro, ¿en qué condición? Entonces, Chaede, el padre y el hijo. En fin, señores, es muy difícil. Y en este momento, ¿en qué tal? ¿Quiénes son los partidos? PLD y PRM, pero no es PRD y PRM, vean el libro y se van a encontrar con que es un momento en que ustedes se dan cuenta que Juan Bosch y Peña Gómez fueron los dos, después de Balaguer, los dos líderes que produjeron todo el material político que hoy existe. PLD, Juan Bosch, PRD, Juan Bosch, PRD siempre Peña, pero Viz es Peña y partido de Jacobo, el partido de, no sé quién lo tiene ahora en la mano, también se produjo una división, el partido de Atuey, el PRI, el BIS, el PRCD, todos esos partidos. Y yo me pregunto, ¿y por qué si el fundador y la ideología eran las mismas? Andan digregados, sencillamente porque cada uno tiene dos objetivos. Uno es que sin ninguna base piensan que van a ser presidentes. Mire quién termina presidente, Luis Abinader, de Alianza Social Demócrata, un partido que originalmente lo fundó Juan Isidro Guiménez, pasó a las manos del doctor José Rafael Abinader y hoy su hijo es presidente por el Partido Revolucionario Moderno, que es un alias, porque realmente es su PRD puro. Ahí hay fotografías de Peña Gómez con una figurita detrás, jovencito, Luis Abinader. Pero eso hace muchísimo que ni Luis sabe que él estaba ahí, andaba con el papá. Entonces, ¿por qué esa gente le han dado este espectáculo a este país? Uno no se lo explica. Compren el libro y van a tener algo que hacer. Hay una noticia que se produjo ayer y les confieso, les confieso, que analizarla cuesta trabajo. Porque te dice, la doctora Miriam Germán anuncia que ella se va a inhibir en todos los relativos al proceso de Odebrecht. En razón de que ella, cuando era juez de la Suprema, fijó posiciones que se divorcian de un ministerio público que pueda ser imparcial. Cuando un juez o un ministerio público, en un momento, da muestras, ella no tenía que hacerlo, pero lo hizo porque es ministerio público. Y el ministerio público toma posiciones, acusa y dice, tú eres culpable. Pero ella se inhibe. Entonces, yo me pregunto, sencillamente, la primera, Y doña Miriam, que el PRM la coloca, la nombra, para que tome iniciativa en los principales casos de corrupción. ¿Cuál es el principal caso de corrupción? No es Odebrecht, pero Odebrecht es la obra más grande que se ha hecho en la historia del Estado Dominicano. Bueno, ¿por qué la nombran? Porque ellos suponen que ella tiene prejuicio contra el PRD y que por eso, contra el PLD, y que por eso ella será buena, no para ser imparcial, sino para romperle la sequitrilla. Pero entonces ahora viene y sale y dice, yo me tengo que inhibir, cuando yo era jueza, yo me pronuncié. Pero hay otro, ¿quién es la segunda persona? Posiblemente sea Berenice. Berenice es la número dos en el ministerio público. Pero resulta que Berenice tiene exactamente la misma situación de doña Miriam. ¿Por qué? Porque Miriam se le acusó, se le señaló como persona que por un pronunciamiento que hizo, creo, no estoy seguro, creo que cuando se llevó a los tribunales a Víctor Díaz Rúa, ella dijo, entérense bien que están documentados. Ella ni siquiera benefició a Víctor, ella lo que dijo fue, entérense bien de que las acusaciones están bien documentadas. Y eso se interpretó como que le estaban diciendo, si lo están acusando, acúsenlo bien. Eso. Pero ¿qué pasó? Que Víctor acababa de ir de la Fiscalía de la Capital a la Suprema. Y ahí tuvo un dimidirete con Berenice. Y yo recuerdo que Víctor Díaz, que ha hecho dos o tres pronunciamientos privados que han trascendido, uno fue sobre su fortuna, que nadie sabe en qué momento fue que lo dijo, pero eso quedó. Estoy celebrando la suma que tengo. Y la otra fue, ¿qué es lo que se cree esa muchachita de...? ¿Qué es lo que esa se cree? Porque ella implementó una acusación. Entonces, yo no sé si eso va a ser un motivo de rechazo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Están dejando el proceso más importante prácticamente sin ministerio público. Ayer yo recibí, comentando eso con unos abogados, una información que me, inclusive, me sentí muy bien, porque me ayudó a veces a corregir las posiciones mías. Porque yo lo que entiendo es que Miriam no debe de ser usada por la oposición. Porque todo el mundo sabe que cuando el presidente de la República la nombró, lo que le echó fue una vaina. Mire, antes de poner el gabinete, no, te pongo a ti, te entrego la justicia. Y Poncio Pilato se lavó las manos, pero yo vuelvo y repito. Cuando Poncio Pilato se lavó las manos, entregó a la guardia romana, al condenado, sin juicio, pero se lavó las manos. Pero desde que salieron de donde Pilato, hasta que resucitó, la guardia romana no se despegó de ahí, y el jefe de ellos se lavó las manos. Bueno, pero lo crucificaron sin juicio o sin defensa. Entonces yo quería decir que lo único que yo creí es que ella no debió dejarse usar. Y ahora se salió. Pero me dijeron ayer algo, un acusado, uno que sabe que Miriam no lo va a beneficiar. ¿Usted sabe lo que me dijo una persona? Me dijo, yo lamento que Miriam no esté en mi juicio. Digo, pero está bien porque ella no te va a beneficiar. Dice, óyeme, prefiero a Miriam Germán en contra, en mi juicio, que otro fiscal a favor, porque ella no se va a parcializar. Es más, solo el hecho de que se diga que es mi enemiga me beneficiaría conociéndola. Óyeme, una persona que Miriam no tiene nada, nada que agradecerle. Ni nada, nada, porque ayudarlo. Me sentiría bien si ella fuera mi enemiga y que fuera el Ministerio Público. Porque sé que en mi caso ella va a ser imparcial. Me llenó de satisfacción porque esas son cosas que usted no la oye en este país muy a menudo. Eso usted lo oye en otra parte, pero aquí no. Aquí todo lo que oye es basura. Mucha basura. Entonces, eso va a ser motivo ¿Quién va a ir a Brasil ahora para confirmar toda la información de Jean Allan? A comenzar un proceso cuando Jean Allan tenía todo y Miriam como jueza de la Suprema ya tenía mucha información porque la Suprema conoció varias veces algunas instancias. Conocían el caso. A comenzar en cero. Ni siquiera Berenice. Eso es cuestión de muchos años. Van a tener que coger otros casos para poder implementar lo que Participación le ordenó al gobierno que haga, que es de barata el PLD. Ayer el amigo Paliza hizo un pronunciamiento rarísimo. Se le prendió un bombillo y se iluminó el cerebro de Paliza. Prometió pagarle a todo el que trabajó en la campaña. Pero no lo dijo así, si no habrá un espacio en el gobierno. Un espacio. Esos tígeres no quieren espacio, lo que quieren es un cargo. Habrá un espacio. ¿Un espacio de qué? Le van a dar la mano, lo van a saludar. Un espacio. Yo lo que quieren es un empleo y al nivel de lo que ellos hicieron. Bueno, miren, hay un hay una profesión que se llama soldados de fortuna que son aquellas personas que cuando hay un conflicto armado ellos pelean por dinero. ¿Cómo que se llaman? Mercenarios. Pero le pusieron un nombre bonito que son soldados de fortuna. Y parece ser que algunos políticos dominicanos son mercenarios de la política. Yo peleé por mi cuarto. Yo no peleé ni por el país ni por el... ni contra corrupción. Yo peleé. Pero hubo un grupo que cobró adelante y se fugó el jefe está en España. Si no está en España está saliendo hoy. Ni que escribir su memoria. Una de las embajadas que más trabajo necesita. Se fugó mientras que hay gente. No, no se puede quedar aquí porque van a ir a cobrarle a él también. Dejó ubicado 5 o 6 y vamos a ver qué pasa. Eso es un asunto. El otro asunto fue un comentario que se hizo. Yo quiero decir que esta es una información no confirmada. Cuando las nuevas autoridades presentaron todo lo que encontraron en la victoria dijeron cuando se anunció el operativo todos estos objetos fueron voluntariamente entregados por los presos que tienen otro nombre ahora internos. Y yo quiero decir lo siguiente el informe es que no es verdad que hubo un operativo y que las autoridades encontraron todo lo que ustedes ven cuchillos celulares etcétera 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 y objetos rarísimos. Ahora ¿esto es algo de otro mundo? No señores porque eso no es solamente que los policías y los guardias que cuidan se los se los dan son gente que tienen muchos años muchos años presos y tienen un cuchillo pero no es para matar a nadie tienen un cuchillo porque necesitan tener un cuchillo y entonces ellos cuchillos le dan filo pero también pasa otra cosa hay niveles de presos y no es raro que un preso de esos que son presos con beneficios y privilegios tengan su celular su cuchillo su cuchara su televisión porque hay celdas diferentes y llega un momento en que esos presos tienen contacto con los otros y hasta los cuidan muchos presos son cuidados por otros presos que ellos le pagan el mundo de las prisiones es un mundo rarísimo y que no vengan y Roberto Santana y Miriam Germán saben bien que eso de querer hacer ver que el sistema carcelario del PLD era un desastre y que el que ellos van a poner es bueno Roberto fue jefe de eso y tuvo que hacer algo que fue la nueva el nuevo orden que fue cuando los convirtió en el nuevo orden cancelario que ustedes ven que hay dos tipos de cárceles que no se han podido hacer todita entonces que no lo cantalatén porque ese mundo no lo van a cambiar porque es la basura social me da pena pero es la basura social lo que le hizo daño a la sociedad que está pagando su pena usted no el nuevo sistema carcelario el sistema carcelario en toda parte del mundo es un problema y no es verdad que aquí se va a convertir en un paraíso que es otro de los problemas que hay mientras mejor usted trata al preso incentiva la permanencia del preso en las cárceles porque si yo estoy mejor preso aquí que en mi casa porque tengo que ir para mi casa entonces quiero decir que lo de la victoria no fue un acto voluntario fue una requisición que hicieron las mismas autoridades cuando ocuparon las cárceles y para que los presos no se sientan mal vamos a decir que eso fue una entrega voluntaria que tuvo bien que tuvo bien pero que se sepa que fue así señores eso es alguna de las cosas que nosotros queríamos decir del día de hoy y quería comentar también que el distinto y concentra su sábado en algo que es una interrogante para nosotros que es como va un gobierno que viene aquí y le dice al presidente usted no debe reelegirse usted no debe rehabilitarse y después viene la toma de posesión de ese gobierno que ustedes piensan que ese es un gobierno que está comprometido con uno de los factores que más ayudó a que ganara las elecciones por tanto las relaciones internacionales el distinto la toca diciendo está codo a codo con Estados Unidos quiere decir que aquí se va a trazar la política de los Estados Unidos de América y es un compromiso porque como ustedes se van a imaginar que Estados Unidos que el doctor Abinader va a decir no, no nosotros seguimos la misma línea con China pero ni loco que estamos quizás algunas cositas algunas importaciones y eso pero pero la línea importante no es verdad que ellos van a abrir a China como lo iba a hacer Danilo Medina Danilo fue a China una de las razones por las que no ganó las elecciones porque el PLD salieron de él por estar yendo a China entonces eso que no sueñen que eso es lo que convenga Estados Unidos es que tiene que acepte gobierno igual que las relaciones con Venezuela ahí dice que todavía Guaidó es el presidente para el gobierno dominicano es que es la línea de Estados Unidos es Guaidó la Naciones Unidas dijo que es que es el señor el presidente actual de Venezuela eh Nicolás Nicolás Maduro pero no importa lo que diga la Naciones Unidas es Guaidó tienen el problema de los fondos y de la toma de posesión porque pero para el gobierno dominicano es Guaidó entonces cuando se trate también lo de Cuba es así lo que Estados Unidos diga es lo que se va a hacer aquí porque hay ese compromiso hay ese compromiso ustedes no recuerdan también un compromiso en el Congreso que a los tres días ya estaban hablando de aborto y de y de matrimonio gay ustedes no han visto que nombraron una persona en migración en en migraciones a mi amigo Lozano para que implemente el plan de de legalización de ciudadanos extranjeros aquí entonces no 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 le compliquemos más la vida a a Binader que bastante problema tiene tiene dos pies en el mismo zapato y con el mismo cordón tiene amarrado los dos zapatos así que señores hay que ayudar en eso vamos a una pequeña pausa a ver qué es agricultura que no 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 CC por Antarctica Films Argentina